Más de 3.500 niños acompañados de sus papás presenciaron el Festival de la Ilusión con el objetivo de preservar las tradiciones y los sueños de la niñez atlisquense. Durante este evento niños y niñas lanzaron globos con sus cartitas, invitando a los Reyes Magos para que visiten una vez más Atlisco como hace 19 años que se viene llevando a cabo este festival. En este Festival de la Ilusión es el último que vamos a estar con ustedes porque ya el próximo año salimos en octubre, por eso quiero darles las gracias de este cuarto festival. Recordemos que es el número 19, tiene 19 años que lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Gracias! ¡Los voces! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video